Hola, hola, ¿qué tal amiguitos? Hoy se me ocurrió asar unos ricos platanitos que cogimos de la huerta con doña Vicky. Si hayan visto los videos que ella tiene de los platanos, de ahí cosechamos, miren. Estos platanitos ya están maduritos. Ahorita está haciendo un poquito de frío, es de noche y me puse a prender la candelita para calentar un poquito. Y voy a aprovechar para asar los platanitos, para que no se desperdicie la candelita. Que vamos a empezar a pelar los platanos. Pelamos, están grandes los platanos. Y la cortecita la vamos a botar para poner ahí mismo y comer. Eso. Y lo ponemos a la brasa. Cogemos otro. Y ya nos queda el último platanito. Amiguitos, no tienen que dejar para mañana lo que pueden comer hoy. A mí se me ocurrió asar estos platanitos y ya estoy asando. Ay, aquí se me puede caer. Acá vamos a sacar. Y vamos a arreglar. Eso. Tenemos que dar la vuelta para que no se nos queme. Ponemos aquí. Así. Tenemos que dejar que se... Estén doraditos. Bueno, miren como ya están los platanitos. Antes ya casi se me están queriendo quemar. Pero no importa. Vamos a... Cogí esta cosita porque está muy caliente. Ay, casi cae. El carbón y me queman las manos. Está muy caliente. Me dejan en sus comentarios si es que han comido el platanito, ¿sabes? Ay, y si es que les gusta. Ya mismo están. Ya falta poco para comer. Con un quesito. Ay, qué rico. Eso. Bueno, y ya estamos casi con los platanitos. Ya faltan solo las puntitas de uno. Si miren, por ejemplo, este ya está. Le voy a poner acá al ladito para que no se queme más, pero se mantenga calientito. Y después para ponerles el queso o el quesillo. Ya falta poco de esto. Solo las puntitas ya casi faltan. Ya mismo está. Eso. Bueno, ya están los platanitos. Ya tenemos aquí también listo el quesillito. Que vamos a ponerlos. Voy a coger la cascarita. Del mismo plátano. Y ahora sí. Miren, para eso era la cáscara del plátano. Bueno, cortamos el platanito por la mitad. Se quiere caer. Y ya está. Miren cómo está bien asadito. Ahorita se vamos a poner el queso. O quesillo. Con bastante me gusta. Me gusta poner bastante. Se puede estar quemando los platanitos de acá. Saquémoslos un poquito al ladito. Para que no se queme. Ahí sí. Continuamos poniendo el queso. Ya. Basta. Ahora sí cerramos. Y miren. Ahora sí. A probar a ver qué tal nos ha quedado. Es un poquito caliente. Pero. Está súper rico. Me dejan en sus comentarios. Así es que. Les encanta el platanito asado con quesillo. Bueno amiguitos. Nos vamos despidiendo. Así que nos vemos en una próxima ocurrencia. En una próxima locura. Y en una próxima travesura. Y ya me quedo todavía comiendo el platanito.